¿Por qué los Beatles dejaron de tocar en vivo en el año 1966? ¿Alguna vez se pusieron a pensar sobre eso? ¿Tiene algo que ver con la supuesta muerte de Paul McCartney en ese mismo año? No sé si recuerdan que ya hice un video hace un par de años sobre eso, no sé si lo vieron. Si no lo vieron, vayan a verlo. La realidad es que no, no se debe a eso, pero sí es cierto que da refuerzo a los argumentos de esta teoría. De esta alocada teoría. Los motivos fueron tres. O tres, así, tres era así el tres alemán, este era el tres que lo delataba, ya no me acuerdo de esa película Tarantino. Así que voy a pasar a detallar esos tres motivos que llevaron a que los Beatles no toquen nunca más en vivo. Y ustedes luego me dirán si están de acuerdo o no. Empecemos. Número 1. Complejidad musical. Las canciones de los Beatles con el pasar del tiempo se volvieron cada vez más complejas. La adición de diferentes instrumentos como vientos, cuartetos de cuerdas, orquestas varias, sintetizadores, y el citar del cual estaba tan obsesionado George Harrison, había hecho que interpretar estas canciones en vivo se tornara una tarea muy difícil y casi imposible. Recordemos, mediados de los 60, no había la tecnología que hay hoy en día. Muchos de los aficionados que recuerdan haber estado presentes en un recital de los Beatles recuerdan que no escucharon nada. No había parlantes line array como hay hoy en día, y el sonido que podía escuchar el público era exactamente el mismo sonido que imitían los parlantes de los amplificadores. Por eso los Beatles al comienzo de su carrera usaban los Vox AC15, amplificadores de 15 watts que alcanzaba para tocar en vivo en pequeños pubs y cosas así. Pero la gente gritaba tan frenéticamente en sus actuaciones que tuvieron que conseguir más potencia, y por eso pasaron a usar los Vox AC30, de 30 watts, el doble de potencia. Aún así, con los Vox AC30 no se podían hacer escuchar en un estadio con 80.000 personas, era una tarea prácticamente imposible. Pero la gente que iba a los recitales de los Beatles no iba a escuchar la banda. Iban a presenciar una especie de experiencia, la experiencia de la Beatlemania. El gritar como locos, en especial las chicas todas gritando así resacadas, de manera muy orgásmica y encima rebolearles bombachas a Paul y a John, al mejor estilo Sandra y las nenas. Pero volviendo a la complejidad de las canciones, imaginen lo que hubiera sido tener que llevar un cuarteto de cuerdas a la gira para poder interpretar a Eleanor Rigby, y ensayar todos los coros para armonizarlos perfectamente en vivo. Lamentablemente en esa época no había ni la estructura ni la tecnología para hacer algo así. Esto era la viva evidencia de que los Beatles estaban muy avanzados para su época. Unos 10 o 20 años tranquilamente. Porque los tipos con su música excedían la tecnología que había en ese momento. Increíble. Número 2. Escándalo en Filipinas. En 1966 los Beatles embarcaron en una gira por Alemania, Japón y Filipinas para presentar su nuevo trabajo de estudio, Revolver. Esto incluía 13 shows en 10 días. Sí, solían hacer más de un show por día. Una onda a lo que hace el ambiente de la cumbia hoy en día, que hacen varios shows en una noche. Porque también es cierto que eran shows más cortos. Un show de los Beatles duraba más o menos media hora. O sea, hacían dos shows en un día o una noche. Descansaban un día o viajaban otro día, porque también viajar llevaba mucho tiempo. Y así seguían una y otra vez. Alemania, todo genial. Willendag, Deutschland, Bob Birlivin. ¿Lo dije bien? Japón, todo un éxito. Do marigato, doitsu, seiko. Filipinas, todo mal. En este país gobernaba un dictador llamado Ferdinand Marcos. Y su cholula esposa, Imelda. En plena Guerra Fría, Filipinas quería dar la apariencia a nivel global de ser un país muy avanzado, con una cultura muy occidental, capitalista, moderna y anticomunista. Ferdinand e Imelda siempre sacaban fotos en sus mansiones, con buenas ropas, en banquetes, todo lujo, siempre rodeados del jet set de empresarios, sus hijos divinos, vestidos bien. La típica familia americana, pero en Filipinas. O sea, Ferdinand e Imelda querían ser como John y Jackie Kennedy, pero del sudeste de Asia. Y la llegada de una banda como los Beatles a su país, en la cresta de su fama, obviamente querían aprovecharlo para hacer campaña política. Así que la cholula de Imelda organizó en el Palacio de Malacañán, que vendría a ser como la Quinta de Olivos aquí en Argentina, un evento al cual asistiría toda la oligarquía filipina. Empresarios, políticos, senadores, diputados, gente importante, gente de la televisión. Y si bien es cierto que desde un punto de vista egoísta Imelda hacía esto para levantar su estatus político y social, también lo hacía por sus hijos. El presidente tenía tres hijos, Irene, Imé y Bong Bong. Sí, se llamaba Bong Bong el pibe. Imagínense llamarse Bong Bong, qué buen nombre, me llamo Bong Bong. Es como, ya está listo, gané todos los argumentos. Y estos tres niños eran fanáticos de los Beatles. Entonces, además de hacer toda la movida política, la mina también quería, obviamente, darle una felicidad a sus hijos. Menuda sorpresa se iban a llegar. El problema era que la organización estaba todo perfecto, pero nadie le avisó a los Beatles. Y así fue como el 3 de julio de 1966, los Beatles llegan a Manila, Filipinas. Había mucha gente para recibirlos, pero no era lo mismo que en otros países. Había como una especie de ambiente turbio por todos lados, teniendo cuenta que este nuevo régimen dictatorial llevaba tan solo 11 meses al poder. Ni bien bajaron del avión un operativo de hombres armados hasta los dientes, los subieron en un auto y los llevaron. Y ellos decían, genial, los están llevando al hotel, vamos a descansar después de un viaje tan largo. El tema es que los llevaron en una base militar. Y ahí fue como, mmm, ¿qué está pasando? Pero no se preocupen, simplemente era una conferencia de prensa que el Estado decidió hacer en una base militar para evitar quilombo. O sea, algo parecido a lo que sucedió acá cuando Argentina ganó el campeonato y vino Messi y toda la selección y anduvieron ahí por la autopista y se armó un quilombo terrible. Bueno, querían evitar eso, entonces lo hicieron en una base militar. Tal vez tuvieron que hacer eso acá. No, mejor no. Los pusieron en una mesa con micrófonos y empezaron a hacerle preguntas, qué sé yo. Los chabones estaban medio a cara de culo porque obviamente querían ir al hotel y descansar. Al otro día tenían dos shows que dar. Una vez terminada la conferencia de prensa, pum, pum, listo, nos vamos al hotel. Pero el auto se desvió y se fue hacia un puerto. Los dejó en un muelle y los subieron a la chata que pertenecía a un magnate llamado Manolo Elizalde. El tipo tenía toda la guita y quería hacer una joda con Chupi, con minas, con juego, con todo. Y con los Beatles, imagínense, era la joda de... Era tener la vara alta en el ambiente de la joda, eso. En esta joda ya les dije que había Chupi y obviamente había... Había todo. 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 Y aún así, los Beatles no estaban contentos. Los Beatles querían ir al hotel a descansar y no la estaban pasando para nada bien. Fueron y le avisaron al magnate. Señor Don Manolo Elizalde, queremos ir a dormir al hotel, nos podemos ir. Y el chabón se cagó de la risa. Así que los tuvo ahí hasta altas horas de la madrugada de joda hasta que finalmente pudieron regresar al hotel y descansar. Al otro día eran los shows. Uno a las 4 de la tarde y otro a las 8 y media de la noche. Iban a asistir 80.000 personas en total. Esto es un récord para la historia de los Beatles ya que nunca jamás habían juntado tanta gente en un solo día. Van en auto hacia el estadio, pero el auto otra vez se desvía. Loco, ¿qué está pasando acá? Y John le pregunta obviamente a Brian Epstein, che, Brian, ¿qué onda? Y Brian le dice, miren chicos, la realidad es que intenté hacer todo lo posible para negarme, pero la presidenta quiere que vayamos sí o sí a un evento que acabo de organizar porque hay mucha presión social y política de por medio. Así que nos conviene hacer buena letra. Vamos un ratito antes del show y después vamos a los shows de las 4 de la tarde. Yo no sé por qué no encontré en ningún lado el internet y leí un montón de cosas. No sé qué le habrá dicho John Lennon a Brian Epstein que finalmente lo convenció y no fueron un carajo a este evento. El problema es que... Obviamente hubo un problema. Este evento organizado por la primera dama estaba siendo televisado por televisión de aire para todo el país. Y como los Beatles no llegaban, los niños empezaron a llorar. Y las cámaras empezaron a enfocar. Y los medios empezaron a vender esta imagen. Y lo transmitieron a todo el pueblo filipino. Imelda Marcos se puso frente a una cámara y empezó a despotricar contra los Beatles diciendo que eran 4 hippies peludos y sucios, que eran unos irresponsables, maleducados, que no respetaban su cultura y que habían decepcionado a un país entero por creerse superiores al resto del mundo, por ser ingleses y bla bla bla. Los medios se sumaron, obviamente, y empezaron a darle con un caño a la banda británica. Sin embargo, los shows siguieron su rumbo sin inconvenientes. El problema fue el día posterior. Imaginen esto. John Lennon se levanta temprano, se rasca la gallina, se prende un cigarro, destapa una birra, sale a ver qué onda y no está el personal de seguridad. Tampoco están los plomos, ni la gente de organización, no hay nadie. Los dejaron solos a los 4 y a Brian Epstein. Y afuera, una turba iracunda los esperaba, enfurecida por haber hecho llorar a los niños del presidente. Así que los Beatles deciden rajar por la puerta trasera del hotel, pero justo antes de salir, un funcionario público lo increpa a Brian Epstein, exigiéndole que tiene que pagar un montón de ITAN impuestos. Pero pague los impuestos, pero yo no pago los impuestos. A ver si sabe cómo se llama un día. Y Brian se queda como, che, pero yo no cobré un mango todavía por los shows que hicimos. El funcionario público este se puso muy duro, muy pesado se puso al asunto, imagínense, era todo medio turbio, y fue, acá me pagás o no salís. Como 70 millones, pague los impuestos. Además, el problema era que si se querían hacer los locos y se querían negar, los miembros de la banda llevaban encanutado en su equipaje marihuana. Mucha marihuana. Y obviamente, si los encontraban, iban a ir en cana, e iba a estar complicado salir de ahí porque no podían llamar al abogado burlando desde Filipinas. Epstein, extorsionado y rendido, decidió realizar el pago. Si no, de otra manera no iban a poder salir de ahí. Y esta es una de las pocas veces en la historia en la que los Beatles presentaron una pérdida. Camilo de aeropuerto la pasaron muy mal porque la gente comenzó a tirarle piedras al auto en el que viajaba la banda, los escupían, les tiraban con palos, les gritaban cosas. Esta fue una muy, muy mala experiencia para la banda de Liverpool. A tal punto que George Harrison, un pacifista y budista como George Harrison, declaró muy duramente que de la única manera que volvería a Filipinas es para tirar una bomba y matar a todos. ¡Qué lindo que es George Harrison! Dato extra de color, Ferdinand Marcos había obviamente prohibido la difusión de canciones de los Beatles en todo el país, ya sea por radio o por televisión, los declaró personas no gratas y básicamente condenaba su cultura y condenaba a todo aquel que quisiera seguir a esos cuatro hippies mugrosos. Cuando en 1986 cae el régimen de Ferdinand Marcos, la cadena principal de televisión de aire emitió canciones de los Beatles todo el día. Número 3. Más grandes que Jesús. Esta fue la gota que rebalsó el vaso. Luego de la gira por Filipinas, la banda tenía programada unos meses después una gira por Norteamérica. Sin embargo, no eran conscientes que las declaraciones que habían hecho meses atrás iban a tener repercusiones en el futuro. Repercusiones muy negativas. El 4 de marzo de 1966, Maureen Cleave, una periodista muy joven, entrevistó para los medios británicos a la banda de Liverpool. Esta era una entrevista muy larga que se publicaba de a pedazos semanalmente, como si fueran capítulos de una serie. ¿Recuerdan cuando las series salían un capítulo por semana y no era un capítulo así todo como te lo tiran Netflix? Y en esta entrevista la pregunta principal era ¿Cómo vive un Beatle? Sean había respondido que vivía en una casa, en una zona rural, con su esposa, y había hablado de sus gustos excéntricos como, por ejemplo, colección de piezas de arte, comprar tapados de pieles, y que tenía un Rolls Royce limusina muy excéntrico y también tenía una Ferrari, era pistero John Lennon. Y también había dicho que despreciaba la actividad física, que él no hacía ejercicio para nada y no hacía nada que representara un desgaste físico y decía que la única manera que se iba a mover era solamente para tener sexo. ¿Picarón, John? Hasta que Maureen Cleave preguntó por un tema bastante picante. Religión. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. John Lennon siempre fue una persona que, entre la boca y el espectador, nunca hubo un filtro. El chabón siempre dijo lo que pensaba sin hipocresía alguna, sin filtro, sin miedos, sin nada. Y esto mucha gente, en lugar de interpretarlo como una honestidad pura, brutal pero pura, lo recibían de una manera bastante chocante. Digamos que John Lennon era más popular por sus canciones que por sus declaraciones, obviamente. Entonces Lennon declaró, y lo voy a leer porque quiero leerlo textual, dijo, no sé qué se va a extinguir primero, el rock o el cristianismo. Y seguía con, el cristianismo se está desvaneciendo, va a desaparecer, no tengo que argumentar demasiado, tengo la razón y con el tiempo quedará demostrado, nosotros somos más populares que Jesús. Contrario a lo que están creyendo estas declaraciones cuando le hicieron pública, por lo menos en Inglaterra no causaron tanta repercusión, pasaron sin pena ni gloria. Pero Estados Unidos es una cultura que tiene otros valores. La gira norteamericana de Revolver estaba por empezar, así que los agentes de prensa de los Beatles lo que hicieron fue compartir un montón de artículos periodísticos con la prensa norteamericana para empezar a manijer a la gente. Vienen los Beatles, vienen los Beatles. Recuerden que en esa época no había YouTube y no podía ponerles publicidad antes de cada video e invadirlos con spam entre las historias de Instagram y todo eso. O sea, había que sacarlo en los diarios y en la tele. La revista Datebook, una revista bastante controversial porque trataba temas más que nada de sexo, drogas, hipismo, aborto, cultura beatnik, etc. Siempre buscaban llamar la atención con sus portadas porque en esa época, cuando ibas al kiosco de diarios, estaba lleno de revistas y era difícil sobresalir entre tantos colores y tantos titulares. Entonces, qué mejor manera de hacer cosas controversiales. Y de esa manera podés vender un montón, si no miren. Así que se tomaron la molestia de leer enteras las entrevistas de Maureen Cleave y encontraron lo que estaban buscando. Un titular muy fuerte, que sea muy controversial y que llame mucho la atención y les haga vender un montón de revistas. Jan Buenner, el fundador de la revista Rolling Stone, ya había dicho una vez que cuando no sabés qué poner en la portada de tu revista, poné un Beatle que vas a vender seguro. Datebook llevó esta frase a la práctica y a otro nivel. Y ahí los norteamericanos la leyeron y uff, el quilombo que se armó. No se imaginan cómo se tomaron esta frase. Como sabrán, Estados Unidos es un país muy religioso. O al ser un país tan grande, con tanta población, el sector religioso comprende un número mucho más grande que en otros países. La revista vendió millones de ejemplares. Tengan en cuenta que es una revista que salía de manera mensual. Salió en agosto y siguieron imprimiéndola hasta octubre porque seguía pidiéndole a la gente. Pero muy pocos leyeron la nota completa. Algo así como ustedes con el video de Papo vs DJ Dero. Los sectores más religiosos y conservadores de la población norteamericana, dícese los estados del sur, comenzaron por las radios y la televisión una campaña de odio hacia los Beatles. Esto era la cancelación de los Beatles. Imagínense los adelantados que estaban los Beatles para su época, que habían sido cancelados. Recién ahora está de moda la cancelación. Los Beatles ya habían sido cancelados antes de que estuviera de moda. Tremendo. Estas radios incitaban a la gente a prender fuego, discos y merchandising de los Beatles, a no escuchar sus canciones, a rechazar su cultura británica y a combatir su odio de discurso anticristiano. No anticristiano Ronaldo, anticristiano de Cristo, ¿entienden? La gente ciegamente siguió la corriente y se organizaron a lo largo de todo el país quemas de discos de los Beatles. Esto es un poco reminiscente a la quema de libros por parte del nazismo en Alemania en el año 1933. Solo digo que hay un paralelismo ahí. Y todo se puso aún más turbio cuando intervino el Ku Klux Klan. Sí, el Ku Klux Klan. Oh, por Dios. El movimiento ultracristiano de ultraderecha de ultraracismo comenzó a enviar amenazas de muerte a la banda. A todo esto los medios obviamente nacían más que Charlene y al Fuego porque cuanto más como locas se pusiera la gente, más vendían y de paso tenían más tiempo para cubrir la televisión. Si no tenían que salir a buscar noticias nuevas y nadie quiere trabajar, pasaron 50 años y siguen haciendo lo mismo. Brian Epstein trataba de ver el lado positivo a todo esto. ¿Cuál era el lado positivo? Que para quemar un disco de los Beatles, había que comprar un disco de los Beatles. Qué genio, Brian. A todo esto John Lennon ni se acordaba lo que había dicho en esa entrevista. El 11 de agosto los Beatles llegaron a Estados Unidos para iniciar la gira del disco Revolver. Y Brian Epstein organizó una conferencia de prensa en la cual John Lennon se iba a disculpar públicamente. El problema era que John Lennon no se quería disculpar porque el chabón estaba con que lo que yo dije es cierto, no dije nada malo, dije la verdad. Declaró que él no era anticristo, ni antireligión, ni antidios y que en ningún momento pensó que los Beatles fueran más grandes que Jesús. Solo que la vitalmanía, los gritos de las chicas y la desenfrenada venta de discos se lo hizo ver de esa manera o se lo hizo sospechar tal vez que eran más grandes que Jesús. Pero finalmente fue convencido de que la única manera de apagar el incendio era básicamente mirar para abajo y disculparse. Y así fue como se disculpó, pero no sin antes mencionar que no hubiera habido tanto quilombo si hubiera dicho que la televisión era más popular que Jesús. John siempre fue medio desenfrenado con las declaraciones que hace y los medios obviamente las utilizan para darle color a sus noticias. Como por ejemplo cuando llegaron los Beatles a Australia salió a saludar a la gente haciendo un saludo nazi. Y Paul se le sumó encima, pero mejor lo dejo acá. Acá lo importante es que luego de esa gira norteamericana los Beatles se hartaron y ya no querían tocar más en vivo. No querían saber nada con las giras, ni con los viajes, ni con la gente, ni con los medios, ni con las declaraciones de prensa, con nada. Y dedicaron el 100% de sus energías al trabajo en estudio a realizar, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista los mejores discos y mejores canciones de su carrera. También desde mi punto de vista sospecho que se cansaron porque siempre que iban a tocar en vivo ponían el micrófono 57 apuntando al piso en vez del cono del parlante tenían que pagar por tocar, la instalación eléctrica del lugar era un desastre los hacían probar sonido muy tarde y los apuraban las bandas que tenían que tocar antes y los mandaban a tocar a las 5 de la mañana cuando ya todo el público se había ido y los pocos que quedaban estaban recontra borrachos y si les hacían un test de alcoholemia daban el... ¿Cuál es el récord del test de alcoholemia? ¿5.79? ¡Por Dios! ¿Ese es el récord? ¡A la mierda! ¡Es récord mundial! ¡Muchacho! ¿Ustedes por qué creen que los Beatles dejaron de tocar en vivo? ¿Les gusta más trabajar en estudio o tocar en vivo? ¿Creen que el rock es más popular que el cristianismo? ¿Era John Lennon un comunista? Su padre salió a hablar en su defensa No es comunista Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista Pero nunca una estrella de porno Dejen sus respuestas en los comentarios No olviden de darle like Y por favor suscribirse a nuestro canal Así el canal crece un montón Y podemos subir muchos más videos como este O incluso mejores Ni que fuera difícil hacer mejores videos que esto Muchísimas gracias Nos vemos la próxima ¡Gracias!